buenos días seguidores de crea constructora aquí estamos de nuevo en maipú estamos entregando yo no sé si recuerdan que aquí teníamos que hacer toda esta ampliación este pedacito es ampliación completa pero la dejamos homogénea para que las fachadas se vea una sola que sea parte de la casa aquí todo el cobertizo van a ver un cobertizo atrás hicimos la ampliación de la cocina ya eso se los voy a mostrar en otra parte del vídeo va a ser en dos partes y aquí les voy a mostrar el cobertizo entonces miren esos windows como quedaron de bonito esta puerta de pin of finger barnizadas así que lo invito a ver los vídeos anteriores para que vean el cambio que ha presentado esta ampliación y remodelación ya hubiera sido ideal hacer el piso pero ya los clientes no tenían un presupuesto bueno después van a cambiar aquí las puertas del quinto hacer todas esas modificaciones y esto también decimos nosotros la ampliación de la cocina completa más ampliación del segundo piso con un dormitorio como les digo lo pueden ver en los otros vídeos o vamos a tratar de evitar este para mostrárselo ya y los dejo con la imagen de los windows la fachada principal muy bonito estamos viendo no estábamos no estábamos